La verdad que estamos con mucha expectativa, esperamos a mañana porque mañana arranca Reyes y bueno, con promociones como siempre, seguimos con lo inflable el 20%, así que bueno, esperando que venga. La verdad, a diferencia del año pasado, muchos se abocaron a la librería esta semana. Compraron muchísimas mochilas porque están las promociones de las mochilas, carpetas, cartucheras, todo lo que sea papelería. No falta también la gente que lleva algo de juguete ya para Reyes, pero flojo. Tenemos las promociones, por ejemplo, de tarjeta naranja que podés hacer en Z, en 5 y en 8 pagos. Tú ya tenés la promoción de 3 y 5 y cualquier tarjeta bancaria en 3 pagos, ninguna tiene recargo. Y mira, tenés pistolas de agua a partir de 3.500 pesos, que es lo que se está vendiendo ahora. Por el tema del calor, las promociones, todo lo que sea inflable, tenés un 20% de descuento con débito o contado. Y no sé, después tenés muñecas tipo Barbie a partir de 5.000 pesos, autitos de radio control tenés de 10.000, juegos de mesa tenés... Ahora que los chicos están de vacaciones, tenemos promociones de juegos que salen 2x1 a partir, no sé, de 3.000 pesos. Bueno, nosotros estamos manteniendo los mismos precios que la semana del 24, o sea, todo el mes de diciembre. Vamos a esperar el tema este de Reyes y bueno, se verá el lunes a ver qué es lo que pasa. Pero si no, seguimos manteniendo el mismo precio de hace casi un mes, mantenemos los precios. Y nosotros Reyes estamos esperando, yo creo que va a haber movimiento porque siempre hay Reyes, así que tenemos expectativa de que algo salga de los juguetes. Y nosotros estamos manteniendo los precios de diciembre, de la fiesta sería, porque más de eso, si lo aumentás, tampoco nos lo vendés, así que estamos con ese mismo precio. Y nosotros tratamos de guiarle a la gente que lleve por mayor, que es lo que más les conviene. Entonces la gente por ahí junta a varios chicos, para regalos sería, y juntan y compran por mayor. Y nosotros lo que más está saliendo ahora son pistolitas, pistolas de agua, que serían las cosas para el verano, lo inflable es eso. Y la pistola de agua arranca de 1.000 pesos más o menos, y lo inflable 1.500. Y nosotros tenemos una compra mínima mayorista de 25.000 pesos, que es lo que la gente más o menos llega a ese monto. ¿Llegan o no llegan los Reyes Magos? Sí, 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 van a llegar, tienen que llegar. No llegan. No llegan, está todo complicado, ¿no? ¿Los precios cómo los ven? Están bastante caros los precios. Todo lo más subido, así que no hay precio, no hay referencias. No, parece que no. Está complicado el asunto. Está complicado, muy complicado. Está bastante desorbitante, digamos, porque hay en casas que están un precio, en otro el doble, en otro el triple, o sea, no sabemos para dónde correr. No sé, yo no creo mucho. Y más vale que los saquen los chicos a jugar por ahí. Va a ser más económico. 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 Va a ser más económico.